Bueno, continuamos en escritorio local, os lo adelantaba ya hace un ratito, nos trasladamos en la provincia directamente hasta el Valle de las Caderechas para hablar de una de las citas principales de este fin de semana. Yo creo que no hay que desvelar mucho más porque tenemos aquí en la mesa el producto que vamos a poder ver y degustar también a partir de ahora y para que nos lo explique todo está con nosotros José Ignacio Velasco. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros para hablarnos de la manzana reineta del Valle de las Caderechas, de esa marca de garantía que al final es lo que envuelve toda esta producción y respalda también una feria como esta que ya está más que consolidada dentro del calendario en la provincia. Sí, es la séptima edición, la verdad es que comenzamos con la cereza que ya llevamos 14 ediciones y se nos quedaba ahí la manzana un poco fuera, hubo un pueblo, en este caso Cantabrano y sus habitantes que dijeron que por qué no se hacía una feria en la manzana, que ellos estaban dispuestos a echarnos una mano y la verdad es que su compromiso es tremendo durante estos siete años, engalaran sus calles, decoran todo, sacan motivos antiguos, lo que se llama ahora el patrimonio etnográfico y ponen el pueblo precioso. Así que nosotros encantados de organizar la feria allí. ¿Por qué es importante la marca de garantía ya de cara no solo a la feria sino de cara a la producción anual, de cara a presentar, a comercializar todos estos productos? Bueno, es un sello que certifica que nuestras producciones no solo son del Valle de las Caderechas sino que detrás hay un reglamento de uso, unos controles que hacemos los técnicos, unas auditorías que nos hace la certificadora y la propia Junta de Castilla y León para asegurar el cumplimiento de esos requisitos. Nosotros no utilizamos herbicidas en la producción de la manzana, no se almacena en atmósfera modificada sino que se almacena, va cogiendo ese color amarillo, se va rugando un poquito más, se va haciendo más dulce, que es lo tradicional de la reineta del Valle. Pues detrás de todas esas prácticas que son respetuosas con el medio ambiente y que además avalan una calidad al consumidor, pues hay una serie de controles que se plasman al final en la etiqueta. Por eso no solamente hay que decir, no, son del Valle de Caderechas, hay que mirar que tengan la etiqueta de la marca de garantía. Garantizar, al final certificar que efectivamente son de esta marca. ¿En qué momento se encuentra la marca, en qué momento se encuentra esta zona después de unos años de crisis en los que no sé si ha afectado más o menos precisamente a la producción, tanto de manzanas, que son las protagonistas, como de cerezas? Bueno, llevamos ya un número de años en que la cifra de productores es estable, bueno, pues siempre desgraciadamente la gente mayor se nos va muriendo, pero se van incorporando algunos jóvenes o algunos nuevos agricultores y desde ese punto de vista sí que es cierto que igual que la cereza va creciendo, se van renovando plantaciones, se consolida también a nivel nacional en el mercado por su calidad y su época de producción, pues la manzana reineta, sus consumidores son un poco más singulares, gente que conoce el producto desde hace más tiempo, casi todo se vende en Burgos y en el País Vasco, que es donde tiene fama, y los consumidores jóvenes pues les tenemos que enseñar todavía, ¿no? Que una manzana así, que a lo mejor es menos atractiva visualmente, sin embargo es mucho más sabrosa, mucho más sana también, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer ahora también, trabajar con los niños, con los colegios para que vean nuestro valle, para que conozcan nuestras producciones. ¿Cómo es precisamente ese relevo generacional? Al final imprescindible, como en cualquier otro ámbito, ¿no? En el caso del Valle de las Caderechas, ¿ha permitido esta marca de garantía que esos jóvenes se animen, que vayan implantándose ya no solo en el territorio, sino que además apuesten por este tipo de producciones? La verdad es que casi todos los productores nuestros son productores de segunda actividad, pues desgraciadamente con años como este, cuando se enlazan dos años con heladas, con sequía, con malas condiciones climatológicas, que dan al traste con la producción, pues la gente dice, oye, tenemos que buscar algo más seguro, entonces casi todos tienen su trabajo en el País Vasco, en Burgos, y luego por los fines de semana, por las tardes, pues van a cuidar sus plantaciones. Y en ese sentido, pues los fines de semana es cuando está allí la gente, van a ver a sus padres, sigue habiendo, pues, actividad dentro de los pueblos, incluso en el invierno, porque hay que ir a podar, durante todo el año hay que estar haciendo cosas, hay que abonar, y en ese sentido los jóvenes, en general, pues sí que han apostado por seguir ayudando a sus padres a realizar esas labores, y sobre todo en la época de la cosecha, sobre todo ya más en la cereza, pues son familias enteras las que en el mes de julio cogen sus vacaciones y las dedican a ayudar a la familia a recoger la cereza. Hablas de un número más o menos estable en los últimos años, ¿de qué volumen de productores estamos hablando? Bueno, asociados, tenemos más de 30 asociados, 27 son productores de cereza, cerca de 20 son productores de manzana, y son los que, bueno, están durante estos 14 años manteniendo esta actividad que yo creo que ha puesto al Valle de las Caderechas en el mapa, y también les ha permitido tener unos precios más justos. Quizá la información que tiene el consumidor sobre la forma de producir, pues hace que valore mejor esta fruta. ¿Qué importancia tiene el respaldo institucional? Veíamos esta mañana la presentación de la Feria en la Diputación, ¿qué importancia tiene al final ese respaldo? Ya no solo para poder mantener la producción, sino también para que citas como esta, la de la manzana de Reineta de las Caderechas, se convierta en una de las más señaladas dentro del calendario. Es fundamental, porque nosotros, pues eso, es una asociación pequeña en cuanto a volumen de productores y también en cuanto a volumen de producción. Sin embargo, ha permitido revitalizar una zona que, de otra forma, pues prácticamente no hay otro tipo de agricultura que no sea la producción frutícola, estaría abandonada. En ese sentido, necesitamos ese apoyo institucional, tanto a nivel promocional como también a nivel económico, porque muchas de las actividades que nosotros realizamos, pues las hacemos cuando tenemos un cierto respaldo económico detrás. Es cierto que cada vez estamos integrados en más programas con la Junta, de cara a los escolares. Diputación siempre ha tenido un gran trabajo con nosotros, una gran colaboración, aunque lleva dos años que están parados por temas burocráticos y nos han dejado un poco en el aire. Esperemos, esperemos que pronto puedan solucionarse esos problemas, que dejemos un poco aparte, a lo mejor, cosas que, buscando que al final hay un objetivo, que son las personas que están trabajando en esto y que están poniendo en el mapa el Valle de las Caldechas. Al final, es un trabajo fundamental, y más cuando se trata de fijar población y de activar una zona como es este valle. ¿Qué particularidades tiene esta manzana que la convierte especial, que la hace obligada en muchas fruterías a partir de ahora y que además la hace imprescindible en muchas casas porque hay mucha gente que ya la está esperando? Pues la Banzar Reneta de Caldechas tiene la marca de garantía por sus características, sobre todo de sabor. Ese equilibrio entre azúcares y acidez, que es lo que le da el sabor. La acidez es lo que nos da el frescor, el azúcar es lo que hace que la fruta sea fruta, eso está claro, y quizá el que sea una fruta de secano hace que tengamos menos kilos que en otras zonas productoras y se concentra mucho más en el sabor. También la forma de conservación, que no es en cámaras frigoríficas habitualmente, sino que eso va madurando en los bajos de las casas antiguas con esos muros de piedra, eran las antiguas cuadras, son como bodegas, casi ahí la temperatura es fresca en verano y en invierno no termina de ser fría, pues hace que se vayan arrugando un poco, que vayan poniéndose más amarillas, más dulces, y eso siempre ha sido muy valorado. Hablamos un poquito también de la apariencia, porque también es muy característico, esa combinación de colores y esta presentación como la que vemos ahora mismo aquí en esta caja. Bueno, tenemos dos variedades de reineta, esta es la reineta blanca, que se llama así, más que nada, por compararla con la que llamamos gris o morena, la blanca siempre tiene pues estas manchas, de lo que se llama técnicamente rusetín o roña superficial, que está provocada por el rocío de la mañana de los meses de agosto y septiembre, y en la manzana gris, pues es una capa continua, que hace que no aparezca el verde prácticamente en toda la manzana. La blanca es la que más se produce, la gris es la que se come al principio de temporada, nosotros distinguimos manzana de temporada hasta el 1 de noviembre, y lo que se comercializa del 1 de noviembre en adelante es lo que se llama, bueno, pues la manzana, que en el País Vasco llaman de camarote, o de pajar, que llaman en otros sitios, nosotros decimos eso, que ya está conservada en casa. Claro, y porque es importante el tiempo, ¿no?, que pasa desde que se recoge lo que se guarda, ¿de cuánto tiempo estamos hablando al final hasta que se comercializa? Pues mira, habitualmente se recoge sobre finales de septiembre hasta el pilar, este año se ha recogido un poco antes, y durante todo ese mes de octubre se guardan en los almacenes para que vayan cogiendo un color homogéneo, para retirar las que son más pequeñas, o las que tienen algún problema, algún golpe y demás, y a partir de entonces es cuando ya empieza la comercialización mayoritaria de la manzana, es decir, es poca la que se vende como manzana de temporada y mucha la que se vende como manzana de conservación. ¿Cómo ha sido la cosecha de este año? Que me imagino que es una de las preguntas que estos días más os estamos haciendo a los representantes de la marca de garantía, porque las condiciones climáticas son las que son, la climatología lo estamos viendo, temperaturas veraniegas, hemos vivido heladas también, ¿cómo ha afectado esto a la producción de la manzana? Bueno, pues la verdad es que a finales de mes de abril hubo dos o tres heladas seguidas con siete grados bajo cero, además de duración de hasta cinco horas, y eso pues tanto a los cerezos como sobre todo a los manzanos les afectó mucho. En el tema de los cerezos, como tienen muchas cerezas dentro del árbol, pues parece que es el aro más, pero luego la realidad es que hubo pueblos en los que sí que se cogió producción, sin embargo las manzanas prácticamente no se veían, ha quedado alguna, pero de los 20 productores que tenemos, solo cinco van a certificar su producción, el resto apenas se han cogido para casa, no van a dar esos consumo propio. Y luego la sequía de verano también ha hecho que el tamaño sea menor, sin embargo la calidad va a ser superior, porque se han concentrado muchísimo los azúcares, hemos hecho ya análisis, estamos pendientes de los análisis oficiales de la Junta de Castilla y León, pero lo que hemos hecho nosotros nos da un grado de azúcar muy por encima de lo habitual. El año pasado ya hablábamos de una temporada algo irregular, peor que la de años anteriores, yo no sé si os imaginabais la que se venía encima con este año. No, la verdad es que hasta que no pasó el mes de abril no pensábamos, el año pasado fue el peor año de las marcas y solo se certificaron 17.000 kilos de manzana respecto a un año normal que podemos certificar 130.000, 150.000, este año no se llegarán a certificar ni 10.000 kilos. O sea, que es algo... Hablamos de muy poca cantidad, aunque parezca muchos kilos, de muy poca cantidad en comparación con lo que hemos vivido hace 3, 4, 5 años. Muy poco, porque prácticamente en la feria se venderán entre 3.000 y 4.000 kilos, seguramente. O sea, que estamos hablando de una producción que es muy triste el hablar de estos números. Van a estar muy cotizadas, entonces, imagino, ¿no? Bueno, este año en general la manzana de reineta está muy cotizada porque no hay en ningún sitio, ni en El Bierzo, ni en Aragón, ni en ningún sitio. En ese sentido, el precio no lo ponemos nosotros únicamente, sino que es que no hay manzana de reineta. Bueno, son las circunstancias de cada año. La feria se celebra el próximo domingo, José Ignacio, allí la gente va a poder olerlas, va a poder comprarlas también. ¿Cómo se desarrolla una jornada como esta? Bueno, pues el horario es de 10.000, y lo que hacemos, bueno, siempre es por las calles de Cantabrana, que están preciosas, decoradas por la gente del pueblo, pues hay distintos puestos, no solo venta de manzana reineta, que es, digamos, el reclamo de la marca de Garantía, sino que hay, pues, desde patés, embutidos, quesos, pan, todo directamente del productor al consumidor, de forma que podamos allí preguntar cómo se hace esto, que podamos mamar un poco, entre comillas, cómo es la elaboración de cada uno de los productos que nos van a vender. Y luego, pues, que también sirve de excusa, pues, para que conozcan el Valle de las Caderechas. Un domingo que va a ser bueno, la gente puede ver la feria, después irse a Poza, irse a Oña, hacer una ruta por el Valle de las Caderechas, en nuestra página web caderechas.com tenemos rutas tanto andando como en vehículo. Ahora hay una tercera ruta que ha surgido, que es la ruta de los duendes, también ya un poco más cuesta arriba. Hay senderos, también en pueblos como Padrones de Bureba. Hay muchas actividades que poder desarrollar y que, digamos, que esto es simplemente un acicate para que la gente se acerque. Va a ser la excusa, porque si es buen momento para visitar el Valle en cualquier época del año, este fin de semana más, y además con esta fiesta que tenemos por delante, imagino que serán días también en los que mucha gente, ¿no?, retorne también a los pueblos, aprovechando estos días para disfrutar de la feria. Tenemos que decir que no es la única exposición en la que vais a participar como marca de garantía, porque también de la mano de Tierra de Sabor, creo, vais a estar presentes en la mayor feria de fruta que se va a desarrollar también en unos días, ¿no? Sí, el domingo recogemos enseguida los bártulos y el miércoles ya estamos en Madrid, el miércoles al viernes, en Fruit Attraction, una feria que ha crecido espectacularmente. Cada año un nuevo pabellón de IFEMA y, bueno, hay que estar ahí. Tenemos la suerte, en este caso, pues como decíamos antes, la importancia de las instituciones, ¿no?, de la mano de la Junta de Castilla y León, Tierra de Sabor, de estar allí. Y, bueno, pues sobre todo que sepan que estamos. Hemos abierto hace dos años el mercado madrileño, aparte de nuestra cereza y nuestra manzana. Y, bueno, no podemos exportar, porque mucha gente va, nos pregunta, tenemos que hablar ahí como podemos en inglés, chapurrear, para decir que, bueno, todavía no tenemos suficiente producción como para ir a la exportación, pero sí a nivel nacional vamos conquistando mercados. ¿Cuáles son las principales preguntas que en una cita como esta en Madrid os hacen a la marca de garantía en relación a la manzana o en relación a la cereza? Pues la cereza, sobre todo, cuando se produce, porque ya hay gente que, además de oír de la extraordinaria calidad de la cereza, ha oído que nuestra cereza es bastante tardía. Entonces, está en una época entre julio y a veces parte de agosto que ya no hay cereza en otros sitios de España. Eso ya les tiene sobreaviso, ya saben a los que van y a preguntar. Y luego la manzana de reineta, pues por eso, porque los conocedores de la calidad de la reineta la buscan y sigue habiendo, pues eso, mayoristas y fruteros que tienen un mercado muy específico, pues que van buscando también esta producción y sobre todo asociada al territorio, a una fama de hacer una forma de hacer las cosas, etc. Vamos a estar muy pendientes de estas dos citas. José Ignacio, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito. Muchísima suerte el próximo domingo en Cantabrana, con esta feria, desde primera hora, aunque la gente pudiera pasar todo el fin de semana si lo desea, van a poder encontrar las manzanas, otros productos típicos en esa feria que ya está más que consolidada. Y luego, bueno, pues en esa cita en Madrid desde el 18 y hasta el 20, pendientes también de la comercialización y de esa presencia que al final hay que garantizarnos en cualquier cita. Muchísimas gracias, José Ignacio. A vosotros. Y nosotros continuamos.